Tenemos la sonometría isométrica de un triple enchufe y nos piden calcular las vistas en verdadera medida. Dibujamos entonces los tres ejes y dibujamos la figura. Prolongamos los ejes. Y aquí hacemos el tercer eje a 120 grados, igual que este y este de aquí. Tenemos ahí tres ejes que se cortan según ángulos iguales, a 120 grados sesagesimales. Marcamos la posición de este eje. Bueno, y ahora tenemos una figura que está en asonometría isométrica y que tiene, por ejemplo, aquí una proyección. Siguiendo la dirección vamos a llamar esto X, esto Y y el otro Z. Entonces que, por ejemplo, tiene esta dimensión aquí y aquí tiene la dirección del eje Y. Entonces el primer volumen llega hasta aquí. Hasta esta altura, por ejemplo. Con lo cual marcamos aquí dirección de Y. Y aquí dirección de X. De manera que aquí arriba nos vuelva a salir la dirección de Y. Bueno, marcamos aquí la posición de este detalle. Aquí también. Vemos que está a esta altura. Y por último, vamos a marcar aquí una distancia igual que aquí. De manera que ahora sale en vertical, siguiendo esta dirección. Por ejemplo, por aquí. Como vemos, todas las líneas tienen la dirección de esos tres ejes. Entonces cogemos aquí una distancia. Vamos a coger una regla más pequeña. Aquí procuramos no perder la dirección de esos tres ejes. Bueno, y ahora lo que tenemos es, por ejemplo, por aquí, por el medio, un eje. Y aquí decíamos coger una distancia que repetimos, por ejemplo, aquí. Y ahora hacemos aquí el ciedre de este lado. Y aquí también. Bueno, bajamos por aquí una vertical. Bajamos por aquí otra vertical. Y por aquí otra vertical. Esta medida tendrá que salir igual de grande que esta. De aquí. Estos dos cuadriláteros iguales. Y aquí vamos a hacer la dirección otra vez del eje X. Y aquí, perdón, del eje Y también. De manera que esta medida debe ser igual que esta. Entonces ampliamos aquí un poco. Y entonces ahora aquí cogeremos también dos medidas iguales y aquí otras dos. Recortamos por aquí, por aquí, por aquí. Y esto debe quedar sobre una vertical, esto sobre otra. Y ahora, como vemos, lo único que estamos es manteniendo paralelismo, sin tener en cuenta, en ningún caso, pues las medidas reales, ¿no? Bueno, para eso está el ejercicio posterior. Entonces, esta dirección, ahora la marco por aquí. Bueno, y por último, ya tengo aquí esto. Por aquí esto baja por aquí. Por lo tanto, la intersección la tenemos con este plano. Bueno, o sea que esto va a llegar exactamente desde, esto se mete desde este punto hasta aquí. Es la intersección. Desde este punto hasta aquí. Y aquí debajo, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a traer por aquí, esta dirección, vamos a bajarlo hasta aquí. Aquí vamos a hacer una forma plana. Allí enfrente también, ya no se ve por allí detrás. Y ahora aquí volvemos a hacer esta misma forma. Siguiendo aquí, pues aquí no tenemos, bueno, tenemos esta dirección. Podría ser esa dirección. Vamos a intentar que se vea un poco, entonces bajamos esto un poco. Bueno, ya estaría completa la estructura. Ahora, por último, aquí, pues podemos centrar, aquí poner una circunferencia y aquí otra. Y lo mismo, por ejemplo, respecto aquí a esta línea. Esto bajó aquí hasta este punto. Y bajó por ahí. Lo decía, respecto a este eje, marcamos aquí una circunferencia y aquí otra. Bueno, aquí luego marcaremos dos cilindros. Uno y otro. Que acaban arriba en dos semiesferas. Siguiendo la dirección del eje X, ahí las dos esferas tangentes. O sea, dos líneas verticales. De igual grasa. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya podemos, por ejemplo, darle unos tonos. Marcamos las líneas finales. Entonces, vamos a hacer que, por ejemplo, venga por aquí. Por aquí. Ahora se redondea un poco. Y viene por aquí. Entonces esto baja en vertical hasta aquí. Baja también en vertical hasta aquí. Y aquí decíamos que interceptaba a esto. Esto podemos hacer que sea recto o que tenga ligera curvatura. Bueno, bueno, vamos a hacer que sea recto. Entonces es una línea recta. Línea recta. Aquí vertical. Y aquí vertical. Y ahora hacemos esta vertical. Esta. Esta. Y esta. Y aquí arriba, en la sonometría, la esfera parece como un contorno circular. O sea que podríamos coger una plantilla de circunferencias. Bueno, teníamos esta dirección ahora para esta línea. Y para esta. Y para esta de abajo. O sea, hacemos aquí la forma poligonal. Respecto también aquí a igual distancia. Entonces tenemos aquí detrás una forma exactamente igual. Y entonces hacemos ya una dirección del eje y por aquí. Una del eje y por aquí. Y por aquí. Dirección de x. Dirección de y. Y el plano ese de atrás. Circunferencias que aparecen como elipses isométricas. Y ahora aquí decíamos que esto venía aquí. En vertical. Ya con más anchura. Entonces viene por aquí y por aquí. Y por aquí. Bueno, hay que ver que por ejemplo esta medida sea igual que esta. Entonces a lo mejor si nos queda un poco corta, pues bueno. O sea que esta medida fuera igual que esta. Ya que aquí no estamos en cónica. En una sonometría las medidas, si son iguales en la sonometría, aunque estén giradas, se conservan. Bueno, y aquí interceptaba, por ejemplo, como es todo un plano, viene hasta aquí. Mientras que aquí abajo viene por aquí, corta entonces y va hasta este punto. Bueno, una vez que tenemos esto le damos unos pocos tonos. Entonces si mantenemos que por ejemplo la luz está detrás, pues esto proyecta su sombra todo por aquí. Vamos a sombrear sobre todo por un lado. Y lo mismo en esto. Es una forma de decir que realmente la figura es algo reflectante. Ahora, por ejemplo, esto ya lo expresemos todo. Darle un tono lo más homogéneo posible. Bueno, tenemos esa cara en sombra. Podemos poner, por ejemplo, poner... Esta en sombra refleja esto, entonces vendrá por aquí. Más sombra. Mientras que esto sigue esta dirección, entonces vendrá por aquí. Pongo... es como es reflectante, estoy poniendo el reflejo. Eso quiere decir que todo esto se refleje aquí. Mientras que este tono de luz se reflejará aquí enfrente. O sea que viene por aquí. Entonces si esta luz se refleja aquí, entonces esto será lo que es más oscuro. O sea que al haber luz aquí, se refleja aquí y entonces tenemos aquí más oscuridad. Si quiero también puedo coger la goma y quitar un poco más de zona de luz por aquí. Bueno, esta goma ensucia más que... O sea que realmente pues está cogiendo más... Bueno, decía que ahí tenía que haber más luz. Entonces, decía que la sombra esta se reflejaba por ahí. Era la continuación. Todo esto quedaba más en sombra. Esto se reflejaba aquí, mientras que la... La tonalidad oscura de aquí se refleja por aquí abajo. Bueno, vamos ahora a ver. Bueno, ya quedó ahí oscuro. Bueno, pues como queda oscuro, pues le daremos más oscuro. Aquí le damos un tono más oscuro. Aquí continuamos y le damos el oscuro este, más intenso. Y aquí intentamos darle en tono, pues también algo oscuro, sin llegar al oscuro este. Bueno, tenemos luego el entrante, que será más oscuro, siempre los entrantes más oscuros. Y aquí, para diferenciar del plano de arriba, también más oscuro. Aquí decíamos que... Vamos a darle el plano este, este que se reflejaría, pues, siguiendo, por ejemplo, esta dirección. Y aquí vamos a oscurecer un poco también, por aquí todo. Bueno, por aquí podemos oscurecer un poco por esta zona, por esta también, más o menos igual, todo por aquí. Y aquí darle, también, de más oscuridad a más claridad. Más oscuridad debajo en el entrante. Y ahora aquí, pues, por ejemplo, este plano más oscuro que este de aquí. Y el de atrás más oscuro. Este es también un tono más oscuro. Este está ya en más oscuridad, de espaldas a la luz, pues, más oscuridad. Bueno, tenemos unos pocos tonos. Y, entonces, le damos más contraste aquí. Si le damos más contraste aquí, sacamos más luz aquí. Aquí podemos fundir un poco. Entonces, que se vea aquí de más oscuro a más claro. Y lo mismo se puede hacer, por ejemplo, aquí arriba. De más oscuro a más claro. Lo mismo un poco aquí detrás. Y aquí también este oscuro se puede reflejar de aquí, con degradado, hacia arriba. De manera que queda más oscuro que este plano. Bueno, aquí más oscuridad también allí, de donde sale. Es sombra mezclado con reflejo, con lo cual la sombra es una luz que no es puntual. Hay penumbra, por tanto, forma un dibujo aquí triangular. Y aquí marcamos más oscuridad para esto. Bueno, más oscuridad aquí debajo también. Y sobre todo por aquí. Entonces, si, por ejemplo, mantenemos que esta superficie es metálica, podemos dar más contraste. Y bajar con la zona metálica, por ejemplo, hasta una curva elíptica aquí. A la misma altura, siguiendo la dirección esta. Siguiendo esta dirección, pues aquí otra curva elíptica. De manera que ahora sí que me permite aquí poner mucho más contraste que el lápiz, ¿no? Que era lo que estábamos utilizando para el resto de la figura. Entonces aquí sí que puedo fundir un poco. Y aquí también. Vamos a fundir también un poco por aquí, por este lateral y por aquí. Dejando el claro puro en el centro. Bueno, esa va a ser zona metálica. Y aquí podríamos dar un poco más de contraste. También aquí en la base. Y aquí en la zona que se oscurece. Bueno, dejamos aquí también para los oscuros. Los oscuros intensos para aquí. Son huecos. Entonces cabría mejor dar aquí el oscuro para los huecos cilíndricos. Aquí como se va a subir poner el reflejo a la oscuridad de la sombra, podemos poner de sombra más intensidad. Por ejemplo, por aquí. Entonces esto va a ser sombra y esto va a ser reflejo. Entonces tenemos la sombra. También se va a reflejar sobre esta pared. Y aquí esto podemos insinuar más fuerza. Entonces como esto viene oscuro, pues lo normal es que esto también se oscurezca más. Y lo mismo esto. También este plano. Y este de aquí. Y esto que se refleje aquí, enfrente de este. Bueno, tenemos unos pocos tonos para intuir un poco mejor cómo es la pieza. Y ahora poder sacar ya las vistas en verdadera medida a partir de la asonometría. Remarcamos para que se vea bien por dónde va el dibujo. Las líneas principales. Y aquí las intersecciones también. Y aquí está, que ya se perdió. Sería la continuación de esta. Y aquí la dirección del eje X coincidente entonces con esa línea. Bueno, vamos a darle los últimos tonos de contraste. Te decía, por ejemplo, aquí. Si le damos aquí más contraste, estamos sacando más luz aquí. El reflejo este, luego el reflejo este de aquí. Este reflejo. El oscuro aquí reflejado. Y ahora aquí, pues también más oscuro. Si le damos aquí oscuro también diferenciamos respecto a este plano. Y aquí, por ejemplo, más oscuro respecto a esta cara. Y este, el oscuro, pues también por aquí lo traemos un poco siguiendo en la misma línea. Bueno, tenemos ya entonces la figura, que se supone que hay simetría, por lo tanto insisto en lo de que esta medida debería ser igual que esta. O sea que habría que ampliarla un poco. O aquí reducirla. Y ahora sacamos las vistas. Entonces tenemos... Ya sabemos que la figura se apoya aquí. Entonces esta es la referencia. Al llegar aquí levantamos una vertical y correspondía a esta línea. Lo mismo corresponde a esta vertical y a esta vertical. Con lo cual la figura aquí la tenemos ya proyectada sobre el plano X o Y, que es esta. Entonces nos alejamos. Colocamos aquí. Respecto. Por aquí hacemos una perpendicular con la escuadra y cartabón. Esto es una vertical que baja hasta aquí. Y esta es la dirección de X. Entonces decía, hacemos una línea ortogonal. No puedo hacerlo con el trípode aquí delante. Pero, bueno, lo hacemos a ojo. Vemos si está bien acertada esta línea. Corta por aquí. Entonces traigo aquí esta medida y veo si coincide del otro lado. Bueno, como vemos hay una gran diferencia. Por lo tanto, eso quiere decir que tendría que traerlo más hacia aquí. O sea que la ortogonal sigue más esta dirección. Si, por ejemplo, hacemos aquí esto. Bueno, podríamos coger una ortogonal, por ejemplo, aquí. Respecto a este eje. Es decir, pues respecto a este eje, sube por aquí. Sube la línea, viene por aquí y llega hasta aquí. Entonces ahora cojo este punto y ahora, bueno, ahora ya está igual. Bueno, eso sí quiero hacer el abatimiento de este lado. Si resulta más intuitivo, puedo colocar aquí la bisectriz. Entonces en vez de hacer ese arco, pues coloco la vertical y ahora hago aquí la bisectriz de estos dos cuadrantes. Entonces tengo aquí este arco y cojo aquí este, hago esto, y aquí este y hago esto. Este arco y este. Es la de abajo. Por lo tanto, las bisectrices de ambos cuadrantes son estas dos líneas. La que viene por aquí. Y la que viene por aquí. Eso quiere decir que al bajar aquí esta vertical, pues tengo ya que la planta de la figura es esta. Siguiendo la dirección del eje abatido, X. Mientras que aquí tengo que, siguiendo la dirección de Y, es esta. O sea, dos líneas ortogonales. Bueno, tengo ya la planta de la figura. Ahora empiezo a proyectar todos los puntos. Entonces, cojo el punto medio de esto para tener una buena referencia. Cojo esta medida, la proyecto aquí. Esta ya está proyectada aquí. Cojo esta medida, la proyecto aquí. Tenemos que ver bien las simetrías. Este es el eje que pasa por este punto, pero no por aquí por el centro. Y esto debe estar perfectamente centrado. Entonces, si hago esta línea por aquí, entonces esta debe quedar hasta aquí. Debe ser esta. O sea, que tengo esta línea y esta, y esta. Que me marca aquí la anchura esta. Luego tengo, por ejemplo, esta línea. Esta línea viene según una vertical por aquí. Y esta de atrás viene según una vertical por aquí. La dirección aquí, esta, vendrá dado por esta línea. Los ejes de estos dos cilindros vienen por aquí. Con lo cual, una circunferencia queda aquí. De manera que tiene sus extremos del diámetro perfectamente alineados con esa figura. Mientras que la otra, pues, tendrá su simetría respecto al eje de simetría de esto. Entonces tenemos que quedar aquí. O sea, que estará alineada con esto. Aquí, claro, al haber hecho todo así a ojo al principio, pues aquí las medidas difícilmente cuadran. Pero bueno, tiene que quedar perfectamente alineada aquí con estas dos verticales, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la anchura esta que decíamos que venía por aquí, de repente corta aquí abajo y esta línea corta, por ejemplo, aquí. Bueno, pues bajamos este punto, viene por aquí y sale exactamente de este punto. Por lo tanto, la orientación real es esta. Y el punto termina aquí, con lo cual sabemos que la orientación de este plano viene dada por esta línea. Y enfrente tendremos su simétrico. O sea, que aquí hacemos esta línea. Y esta línea sale de aquí. Por lo tanto, su simétrico vendrá por aquí. Entonces tenemos esta línea, esta línea. Y ahora la simétrica de esta aquí, respecto a este eje. Y lo mismo aquí, de esta, respecto a este eje. Con lo cual ya tengo aquí la vista en planta de esa figura, que es esta. Por último, tenemos esta línea y esta, que debe estar aquí alineado necesariamente con esta orientación de la figura. O sea, que este punto debe estar perfectamente alineado con este. Y este con el de atrás. Con lo cual ya tengo aquí la planta de la figura. Y lo mismo aquí, su simétrica, bajando este punto. Y pasando por este, pues tengo aquí enfrente. Tengo aquí esto. De esta manera he obtenido la verdadera magnitud de esa figura. Que si estuviera bien dibujada, con precisión, teniendo las distancias y todo, pues me daría la medida exacta de esto. Y ahora tendría que ver a qué escala está esto respecto al tamaño natural. Si esto, por ejemplo, mide... Vamos a ponerla a ser... Mide, por ejemplo... Uno, dos, tres... Tres con ocho centímetros, ¿no? Si realmente el tamaño natural es cuatro coma tres, pues la escala será tres coma ocho partido cuatro coma tres. Siempre es el tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real. Bueno, esto en cuanto a esta vista. Ya digo, todos los elementos deben quedar perfectamente alineados. Si no están alineados es que algo va mal. Y bueno, por ejemplo, los huecos cilíndricos, estos los proyectaríamos, quedarían aquí. Y ahora si hacemos lo mismo con esto, desde aquí. Hacemos la perpendicular. Como estamos en isometría, pues esta medida que tenemos aquí debe ser igual aquí arriba. Por lo tanto, ya puedo trazar aquí esta línea que será obligatoriamente perpendicular a esta si está bien dibujado. Y pasaría también por el medio de este segmento. Pero ya digo, es una cuestión ya de precisión. Hago las bisectrices también. Las voy a hacer así a ojo. Y ahora empezaría a proyectar esto. Entonces tengo esta medida. Se proyecta, por ejemplo, siguiendo la dirección del eje Y por aquí. Eso quiere decir que la figura, ahora nos desplazamos hacia aquí, sigue esta dirección. Y debe llegar la anchura exactamente hasta aquí. Por lo tanto, levantamos aquí una vertical para este rectángulo y ya tenemos que este es el formato real de la pieza. Entonces ahora al proyectar todos los puntos, por ejemplo, proyecto esta línea, proyecto esta, y ya sé que queda por aquí, es este segmento. Bueno, proyecto este punto de abajo, está alineado con esto, prácticamente. Por lo tanto, ya sé que va a venir a partir de aquí y que esta línea, si me coincide con esta, también va a coincidir aquí. Proyecto aquí esta línea. Entonces sé que por aquí tengo que levantar una vertical, con lo cual ya tengo aquí el detalle este. Ni que decir, tiene que si está bien dibujado esta medida, debe coincidir aquí con esta. Bueno, pues ya tengo aquí esta será la simétrica respecto a este eje. Ya tengo aquí ese polígono irregular. De manera que aquí hay simetría también respecto a este eje. Igual que aquí lo hay respecto a este eje. Bueno, por último decíamos, proyectábamos esto. Entonces seguí esta dirección, cortaba aquí, quizás estamos poniendo un poco alto. Y esto aquí abajo. Entonces todas las medidas estarán alineadas. Y habrá simetría, como decíamos, respecto al eje que pasa por el centro. Entonces sí proyecto aquí el contorno de... ...el diámetro de esas dos circunferencias, que son elipses ahí en la perspectiva. Pues quedarán alineadas aquí con las dos, con una y con la otra, ¿no? Y los ejes también, alineados con los ejes de ambas circunferencias. Entonces hago las circunferencias, las... ...coloco aquí la circunferencia, coloco aquí la otra. Y luego esto viene por aquí y corta aquí a la vertical en este punto. Eso quiere decir que realmente va a venir, siguiendo la dirección esta, hasta aquí. Ya que aquí teníamos la altura de la figura, ¿no? Y al proyectar aquí también los cilindros, tengo aquí una esquina y aquí la otra. Las dos tangentes, siguiendo la dirección del eje Y, me provocan aquí la anchura de este objeto, ¿no? De este cilindro. Este cilindro debe ser tangente, siguiendo esta dirección ahí arriba a la semiesfera. Entonces seguimos la dirección del eje Y, y aquí arriba pues también será tangente. Será algo como esto. El otro será susimétrico y también será simétrico respecto a este eje y también será tangente aquí, siguiendo la dirección del eje Y, ¿no? Con lo cual ya tengo las dos figuras aquí, por ejemplo, que llegue esto hasta aquí. Y ahí la semiesfera en la parte superior. Y lo mismo aquí. Bueno, una vez que hemos terminado la figura, también esta línea, hacemos la línea, viene por aquí, debe coincidir aquí, coincidiría esta con esta. Bueno, aquí parece que no coinciden, porque esto parece que viene por la mitad de esto, pero bueno, ya digo, es una cuestión de precisión. Entonces tengo aquí esta línea, entonces esto debe llegar hasta aquí. Y lo mismo esto, la continuación, esto debe llegar hasta ese punto. De manera que esta anchura es igual que esta. Bueno, una vez que hacemos esto, pues vemos que efectivamente esto es muy largo para esta figura, ¿no? Esta figura no suele tener esta dimensión, también suele estar cortada por aquí más abajo, pero esta medida también se queda muy larga, ¿no? Y efectivamente vemos, esta medida viene hasta aquí, y esta viene hasta aquí. Con lo cual vemos que es realmente un objeto demasiado largo, ¿no? Pero bueno, lo normal es que nos den las vistas, las coloquemos aquí, y a partir de aquí empecemos a proyectar. Entonces la intersección, por ejemplo, de esta altura, pues ahora con esta dirección me provoca ya la caja donde entra la figura, ¿no? Y ese sería el procedimiento. Bueno, pues esa es nuestra figura de la que hemos sacado las vistas. Esta se podría obtener también esa, que es la más representativa, pero bueno, como todas son iguales, lógicamente al proyectar aquí, al traer el plano hacia aquí, pues esta figura en forma de cruz es la que va a quedar aquí, ¿no? O sea que realmente aquí nos quedaría la forma de cruz, y arriba aquí se verían los dos coincidentes, ¿no? Sería algo como esto, ¿no? De manera que aquí tendríamos el detalle este, aquí el detalle este, etcétera, ¿no? O sea que esta es la vista que va a venir aquí proyectada en el momento en que hiciéramos el abatimiento, ¿no? O sea, realmente estamos proyectando este plano, y como vemos aquí, el plano este, digamos que lo estamos desplazando y abatiendo así, ¿no? De esa manera obtenemos las dos vistas, ¿no? Bueno, ya digo, se suele hacer al revés, y al revés quiere decir que nos dan las vistas y construimos la figura en 3D. Colocamos aquí estos ángulos a 45, 45, lo mismo aquí 45 y 45, entonces colocamos las vistas y proyectamos. Entonces la anchura esta ya me va a dar la anchura de la pieza. Bueno, la longitud esta la proyecto aquí, siempre siguiendo las direcciones de los ejes ortogonales, ¿no? Bueno, pues eso sería todo el procedimiento del dibujo. Por último, aquí hacer alguna línea más de contraste para el dibujo, por ejemplo aquí para el hueco. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Entonces ya, a sonometría isométrica, recordamos, los tres ejes forman siempre el mismo ángulo que es 120, ¿no? 120 y 120 grados seságesimares, ¿no?